Agustín Moreira del Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, nos indica que el Frente Frío número 5, martes, miércoles, jueves, estará en el Golfo de México, mantendencia semiestacionario, y que para las próximas horas en el territorio nacional habrá lluvias con tormentas eléctricas. Las temperaturas mínimas al amanecer en el Pacífico, 23-26, región central 18-24, triángulo minero hacia el sur 19-23, Caribe de 23-24 grados Celsius respectivamente, mientras que las temperaturas máximas en el Pacífico, 27-31, región central 25-29, triángulo minero hacia el sur 26-28 y Caribe de 27-28 grados Celsius, las ráfagas de viento esperadas para el Pacífico, 18-32, región central 20-33, triángulo minero hacia el sur 23-28 y Caribe de 25-29 kilómetros por hora respectivamente. El Frente Frío número 4 hacia el este de la Florida, dos ondas tropicales en el Caribe localizadas, como también otras dos ondas tropicales circulando hacia las Antillas Menores, para este día lunes, esperemos lluvias con tormentas eléctricas en la mayoría del territorio nacional, exceptuando pues algunas condiciones de algunas lluvinas ligeras que se podrán estar presentando en la zona de arriba hacia Puerto Morrito. Para el día martes mantenemos siempre el acercamiento del Frente Frío número 5 al Golfo de México, como es también de esta onda tropical que sería la número 29, acercándose hacia el Caribe de Centroamérica, principalmente hacia Nicaragua. Otra onda tropical del Caribe central, buscando siempre la zona del Caribe de Centroamérica y dos ondas tropicales desde el Atlántico hacia las Antillas Menores. Estas son las condiciones del día de martes, bastante soleado en la parte de Bilwi, algunas lluvias ligeras y una rosita en el Triángulo Minero, aisladamente lluvias y bastante escasas, pero con un día soleado entre Ocotal, Murra, Ayapal, El Cuán. La zona de Laguna de Perla hacia el sur, lluvias con tormenta eléctrica, El Ayote hacia el sur, lluvias con tormenta eléctrica, Huaco también lluvias con tormenta eléctrica, León, Chinandega lluvias con tormenta eléctrica y Managua para en horas de la tarde. Para el día miércoles mantenemos la circulación del Frente Frío descendiendo hacia la zona del Golfo de México, buscando la península de Yucatán, mantenemos circulando dos ondas tropicales y el Caribe hacia el Caribe de Centroamérica y una onda tropical desde el Atlántico hacia las Antillas Menores. El día miércoles mantendremos bastante soleado debido a estas altas presiones que se están generando, pocas lluvias en toda la mayoría del territorio, acetuando sobre Bismuna, Bilwi, ocasionalmente, como también de Bluefield hacia San Carlos, como también de Matagalpa, León, Chinandega, Aymanagua y Ginotespe, algunas lluvias ligeras y heladas y el resto del territorio totalmente soleado y despejado. Para Noticias 12, Nora González.